Agenda Colombia Bueno Paula, miren, como usted lo decía en ese evento también estuvo la ministra de Educación Gina Parodi, ella en compañía del presidente y del ministro TIC compartió con todos estos jóvenes cerca de mil beneficiarios del programa Serpilo Paga y exaltó el trabajo, la dedicación, la disciplina y el estudio de estos jóvenes y en medio de esta toma del gobierno nacional se dio una gran noticia para el departamento del Atlántico porque fue declarado, escuchemos muy bien territorio libre de analfabetismo El ministerio de Educación sigue trabajando para que Colombia sea la más educada, en Barranquilla la ministra Gina Parodi tuvo uno de los más emotivos encuentros con los rectores de colegios que ya están en jornada única en el departamento del Atlántico Es una maravillosa experiencia de aprendizaje donde todos los actores de la comunidad educativa han participado, sobre todo los papás que han aportado un gran entusiasmo en el sentido de que garantiza la jornada única que sus hijos estén mayor tiempo en procesos de formación que mayor tiempo desperdiciando su tiempo en cosas que no les favorecen Actualmente la jornada única beneficia a 103.758 estudiantes de 172 establecimientos educativos de todo el país Por otra parte la ministra de Educación presentó junto al presidente de la República, Juan Manuel Santos el plan de impulso a la productividad y empleo PIPE 2.0 con el que el ministerio contempla en cuatro años construir 31.000 aulas que equivalen a 1.500 colegios Con esto lo que damos un paso adelante para lograr que Colombia sea un país en paz, con equidad y el mejor educado de América Latina También junto al presidente de la República, Juan Manuel Santos, la ministra Gina Parodi destacó el buen desempeño de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga durante el primer semestre académico Su mérito, su esfuerzo, su disciplina, su prueba saber once fueron los que lo trajeron aquí y hoy su promedio y su excelencia académica es lo que los mantiene acá Una tableta en nombre suyo, presidente Ahí vienen los carritos, presidente Finalmente el Ministerio de Educación declaró a Barranquilla y su área metropolitana como territorio libre de analfabetismo, un reconocimiento por haber logrado bajar esta tasa al 2.6% De esta manera el Ministerio de Educación sigue trabajando en su firme propósito de alcanzar la meta de que Colombia sea el país más educado de América Latina en el año 2025 Noticias y muy buenas noticias del Ministerio de Educación de ese recorrido que realizó la ministra Gina Parodi por la capital del departamento del Atlántico, con la alcaldesa también la veíamos compartiendo con estos mil beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y bueno, Paola, tenemos más noticias aquí en Agenda Colombia Agenda Colombia